Saluda Esmeralda Ayrre, feliz miércoles para todos ustedes, les deseo que tengan un excelente día y les mando muchos, pero muchos besitos para que comiencen su día con la mejor actitud y la mejor energía. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez a ver cómo estará el pronóstico del tiempo del día de hoy? Para hoy miércoles tendremos el nuevo frente frío, que este es el número 30, se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con una vaguada polar y con la humedad propagada por las corrientes en chorro polar, originando lluvias y chubascos en las regiones que ya les mencioné, así como también rachas de viento fuertes sobre la mesa del norte y la mesa central. Asimismo, persistirán las condiciones para la queda de nieve o agua-nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua y de lluvias ingelantes o agua-nieve en el norte de Coahuila. Bueno, por otra parte, habrá un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso a humedad de ambos océanos, que ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en ambas regiones.